La solución de la parte de la MUNE es el ingreso mensual, es el interés de la MUNE. Yo pienso así, no sé qué solución va a dar esta. Bueno, la verdad, la verdad, señores, el reglamento que se hizo, eso no lo hicimos nosotros, ¿sí? Eso está publicado en el diario oficial. Eso lo hubieran hecho ustedes en su momento, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué se debe que no se ha dado cumplimiento? Yo ya lo expliqué, ¿sí o no? Ya lo expliqué, ¿a qué se debe no se ha dado cumplimiento? Porque no hay herramienta, no hay recurso, no se ha establecido, ¿sí? Como debe de ser. Por lo tanto, ustedes, ustedes cada vez que se les extiende la concesión, ahí dice. ¿Sí? Ahí dice. Eso es un problema. Sinceramente, eso, desde la administración anterior, ellos lo dejaron eso. Entonces, nosotros, así de fácil, no, hay que considerar. Señores, pero si todo lo que está en ley, por lo mismo nosotros, a nosotros ahí sí vamos a hacer cumplir, para que también nosotros podamos ver al pueblo. El viernes tenemos reunión con los demás. Hay otros que, sinceramente, va a ser un problema serio. Quitan a los señores que se estacionan ahí, ya mencioné, ahí donde está la cultura. Va a ser fácil eso, decirle, señores, ahora ustedes se van hasta en tal lugar. Ya se mencionó la vez pasada, les dije, señores. Va a llegar un momento que ustedes van a estacionarse, pero hasta tal lugar. Debemos de entender, señores, debemos de entender y comprender que las cosas, si queremos ordenar, debemos de colaborar. Si no queremos ordenamiento, vivamos tal como estamos, y peor va a ser. Entonces, eso es el gran detalle que existe si nosotros queremos ordenarlo. Pues usted solicitó y le dijeron, bueno, su concesión lee. ¿Está de acuerdo? Bueno, está bien, usted hizo el pago. En ese momento, no, disculpe, pero yo quiero un espacio. Tal como están los microboces allá, ellos tienen un parqueo. ¿Sí? Tienen un parqueo. Desde un inicio, desde un principio, ellos hicieron lo que tenían que hacer. A ellos también los vamos a movilizar ahí. ¿Por qué se está invirtiendo tanta plata? A eso vamos, queremos justicia, ¿sí o no? Los que no están pagando, tienen que pagar. A otros, a eso vamos, de que seguramente tienen ese término ustedes, y porque ellos tienen, hasta se les ha pagado, ¿sí? Un espacio ahí. ¿Por qué ellos tienen ese espacio? No, que venga la justicia, todos, ¿sí? Si usted está pagando, pues todos tenemos que pagar, ¿sí? Ahora, ¿dónde?